Tres meses de la agresión recibida en la terminal de transporte por un conductor de la ruta de Burunga, el señor Domingo fue enviado a su casa. Meredith Serraci nos tiene información sobre este caso, Meredith. Buenas tardes, exactamente el día de mañana, 10 de agosto, se cumplen los tres meses de aquel 10 de mayo, cuando el señor Domingo Rodríguez, pasajero de la ruta de Burunga, fue agredido físicamente por un conductor que se mantiene bajo detención, preventiva. La situación de salud del señor Domingo es complicada, hoy se le dio salida desde el hospital, fue llevado en una ambulancia a la caja de seguro social y sus vecinos y familiares lo vieron llegar como ellos no quisieran que llegara. Ellos esperaron desde el pasado 10 de mayo poder recibirlo, sin embargo, hoy regresa en Camilla con una tracheotomía, una gastro y en una condición bastante complicada de salud. Afortunadamente han podido acondicionar el cuarto donde lo tienen, han recibido una donación de una cama hospitalaria para poder darle la mejor atención dentro de las posibilidades de esta familia. Domingo Rodríguez, su esposa y su hija, quienes compartían con él, hoy vieron de esta manera tan triste recibirlo, irlo a buscar en el hospital, además de los demás familiares. Nosotros hemos conversado con su sobrina, ella ha tenido el valor de poder compartirnos una situación muy complicada y es que hoy se le dio salida, sin embargo, el señor Domingo, el día viernes, tiene que regresar nuevamente al complejo de la caja de seguro social para una cita que le fue programada. El problema ahora es que ellos no tienen las facilidades económicas para pagar una ambulancia privada que la lleve, tampoco se la ofrecieron de parte de la caja de seguro social y tampoco cuentan con un vehículo para poder hacer este traslado que es complicado, que él necesita una atención, además de lo difícil que es el acceso a su residencia. Vamos a escuchar las palabras de su sobrina Katherine. No tengo palabras para expresar este sufrimiento que estamos sintiendo la familia, su hija y su esposa, que después de tres meses, ¿cómo él regresa a su casa? Es complicada la regresada en un sentido de que cómo él viene, no están las condiciones exactas sobre la llegada de él, muy mal. Los medicamentos, la situación, les dan salida, pero esta misma semana tienen ahora ustedes que romperse la cabeza, ¿cómo lo trasladan de nuevo para la SIG? Es que eso es lo que nosotros pensábamos con la Caja de Seguro Social, de que nosotros le decíamos a ellos que por favor, por las condiciones de él, no lo tuvieran allá por la cuestión de sus heridas y la cuestión de la cita. Ya el viernes tiene cita. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para trasladarlo a él a citas a Panamá? No es ni siquiera aquí mismo en Arreján, sino a Panamá. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Nadie cuenta con carro, nadie cuenta con una ambulancia, entonces el seguro, siento que ellos como que no querían tenerlo más allá, porque teniendo una cita ya el viernes, ¿por qué le dan de una vez salida? Seguimos esperando justicia de toda la parte de las autoridades, de todas, no saco ninguna. Entre cinco personas se bajó la camilla, se bajó el señor Domingo en esta camilla para poder ingresarlo a su cuarto, a su residencia, afectados hasta desde el más pequeño, hasta sus vecinos, amigos, los más adultos, de ver las condiciones en las que él regresa, nadie se lo esperaba. La situación que se dio de esta agresión por 50 centavos, que se estaba haciendo un cobro ilegal del pasaje en la ruta de Burunga, una situación que ellos también responsabilizan a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Hay un proceso penal, pero ellos señalan que tampoco de la parte administrativa han recibido ninguna respuesta, ni siquiera tampoco de la piquera de buses de Burunga, ellos hacen actividades, han hecho una serie de actividades para poder sufragar los costos de los medicamentos de 35 dólares hacia arriba. Están costando los medicamentos que le fueron recetados, además de lo que va a ser las leches, también los pampers que él va a utilizar y también la movilización, que es lo más complicado que tienen pronto que hacer el día viernes para poder llevarlo a la cita de la traqueotomía. Ustedes han podido ver las imágenes de cómo se bajaba por parte de los vecinos al señor Domingo, ayudando a su familia, a su esposa y a su hija. Son dos nada más que están con él en la casa y también es un trabajo muy fuerte que van a tener para poder atenderlo. Así que nosotros en la parte legal le vamos a tener también declaraciones y actualización de este proceso. Eso es el reporte de Mereis Racine, TVN Noticias.